Aparece el hombre de la cuarta región, calladito, palito, castillo. Pero con qué velocidad, sin problemas, penetra el balón denso de la portería de Chony Pérez. Y a los 27 minutos, Colo Colo es campeón del torneo nacional de 1993. ¡Gol de Colo Colo! ¡Gol de Colo Colo! ¡Gol! ¡Gol de Colo Colo! ¡Gol de Colo Colo! ¡Gol de Colo Colo Colo! ¡Toma, toma, 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 toma!